Yes, 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 sir, one, two, one, two, one, two, oh, oh, t-e-n-p. Okay, todos tienen palo, todos tienen un pana pa' meterte, pero a la hora es la verdad y tú, deja verte, que ustedes no son de na', deja verte, que ustedes son boca na' ma'. Todos tienen palo, todos tienen un pana pa' meterte, pero a la hora es la verdad y tú, Deja verte que ustedes no son de nada Deja verte que ustedes son bocas na' más Ok, tú como que no me tienes cara que la tienes Y vienes con ese piquete raro, nene Ok, frene donde yo estoy Usted obtiene un pasaje O la inclusión al infierno cuando yo ordene Y dímelo, N, que estamos en la P Y no te pita Todos los míos carecen artistas Top 5, vivo muerto en la lista Estás buscando que te piquen las avispas Lleren y lloran por posiciones Todo el mundo ha visto opiniones Yo hago música pa' los Tiger y las prisiones, cabrones Si ustedes no están, no están Ustedes no dan miedo Ustedes son bocas na' más Ok, todos tienen palos Todos tienen un pana pa' meterte Pero a la hora es la verdad Y tú, deja verte que ustedes no son de nada Deja verte que ustedes son bocas na' más Todos tienen palos Todos tienen un pana pa' meterte Pero a la hora es la verdad Y tú, deja verte que ustedes no son de nada Deja verte que ustedes son bocas na' más Blanc y negro como los pianos Camino con un romano Ando con la sexta el diablo Como Gustavo Laureano La sangre fría en mis brazos No hay oponente que salga No me los tiren pollitos Pa' que no pase como Tito Con Vargas te invito Soy el tanque de guerra Pa' que no hay alcance La calle está dura Hasta que al Walenda Perdí el balance El enemigo está en mi puerta Vivo en esta jungla Falto con chaleco Con esquema Aguante y un rifle de asalto De los tácticos Tú, joder, eres de plástico Te matamos el caos Porque la glope me la mastico Estoy frío Flow su zero Cabrón, yo no me viro Si quieren tirar más ponches Que ellos saquen a Mayweather De retiro No hay rivales Tú, nigga, es BCN En las locales Tú, una pieza Y te vuelves Espeed y González Yo ando cada día Más suelto Como Wemby, el de los Spurs De noche Los gatos son negros Como el 23 de los Bull, nico Tú como que no me tienes cara Que la tiene Tú como que no me tienes cara Tú como que no me tienes cara Que la tiene Y vienes con ese piquete raro, nene What about you? Yes, yes Yes, sir I am the most lirikido clan It's me, T-E-M-P Mira, dime el tempo Uh-oh Villa El imperio de las misiones And we proceed Dime Super J To give you what you need What Tempo 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 Gracias.